Estoy muy contento de que estamos acá de vuelta afrontando lo que va a ser ponerse la puesta a punto, le llamo yo. Estos tres partidos no van a venir bien, son dos partidos, pero este Super 3 va a venir bien tanto al club como a Olimpia, a Hindú. Para justamente ajustar detalles, los jugadores, yo he sido jugador y es importante llegar con un rodaje previo a la competencia para no sufrirla en la competencia en sí. Eso es muy importante. Veíamos por ahí en la ciudad de La Rioja, ayer se definió un partido entre Facundo y Chamical y nosotros estuvimos jugando con Facundo y resulta ser que ahora también vimos que Chamical puede y tiene con qué luchar también en la zona. Entonces a nosotros eso nos abre las perspectivas, sabemos que tenemos que trabajar fuertemente, hoy está cumpliendo año nuestro entrenador, seguramente un saludo grande para Vivi y Carlos Acosta y así seguramente vamos a tener una charla con los chicos en el club, creo que hay que ajustar mucho en la parte defensiva para que no asentamos lo que es la, por así decirlo, no sé si es supremacía, pero sí los distintos tipos de refuerzos que tienen los equipos de La Rioja. Agradezco la iniciativa de Ariel Luna, de Johnny González, creo que tenemos que hacer hincapié en que este torneo sea justamente de preparación, hablemos seriamente puertas adentro para con los jugadores que no vayan a excederse en cuanto al tema de expulsiones y nada más, creo que tenemos que tratar de llegar al lunes con todos los planteles sanos, que eso es muy importante. Trabajamos codo a codo, nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, una de estas, este torneo de preparación que queremos hacer es un Super 3, nos viene bien a los equipos, como decía Ezequiel, ahora la puesta a punto para alargar con un poco el rodaje, y también le viene muy bien al público del básquet, son tres partidos, viernes, sábado y domingo, son todos clásicos, es un clásico Olimpia-Hindú, un clásico Indú-Réster y un super clásico que es Réster-Olimpia para definir, entonces me parece que es muy atractivo para el público, más allá de lo importante que es para nosotros, para la puesta a punto de los equipos, cuenta con el trabajo de la fiscalización y la coordinación de la federación, y hay que hacer hincapié a lo que decía también Ezequiel Fesien, es importante que los chicos, y venimos hablando también, esto es un torneo de preparación, que nadie se lesione, que nadie salga expulsado, como decía Ezequiel, tenemos que llegar a la última semana de pretemporada con los equipos completos, venimos ya trabajando desde la organizativa en los clubes desde fines de diciembre para jugar al federal, y en la pretemporada es muy fuerte, trabajando ya hace casi poco más de un mes en los diferentes clubes, así que esto tiene que ser para agarrar un poco de rodaje y sobre todo para que el público lo disfrute. Felicitar a los muchachos de todos los clubes desde el 15 de enero que están entrenando con todo para afrontar este federal a partir del 27 de febrero, donde se va a hacer el debut conjunto, y bueno, este torneo que va a servir para preparar y llegar con un cierto rodaje a esos partidos. Nosotros muy contentos, en el caso les cuento un poco de nuestro equipo, cómo se va a conformar. Hemos repatriado este año a Nacho Zoloaga, que ha jugado en Liga Argentina para Montmartre en los últimos años, y bueno, va a estar, gracias a Dios, nuevamente con nosotros. Pancho Monjau, que estaba jugando en la Rioja, también otro catamarqueño, otro joven promesa de la provincia, va a jugar para nosotros este año. Luciano Zavadija, estuvo jugando en talleres de Córdoba, también otro catamarqueño con gran proyección, ha sido repatriado para el hindú, ya ha jugado en algún momento en el club. Y bueno, y la novedad de nuestro junior Muñoz, él es un venezolano que hace unos años vino a trabajar en la parte privada acá a Catamarca. Ha comenzado a jugar el básquet en el club, ahí aprendió, después, bueno, las cosas de la vida, terminó jugando en juventud el año pasado, y este año vuelve al club también para acompañarlos en este federal. La verdad que muy contentos por todo el esfuerzo, y bueno, esperemos estar a la altura de la circunstancia en todos los equipos de Catamarca a partir del 27 de febrero.